Estoy tan aburrido, se me cortó la luz, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Whatsapp ni Youtube. Esto es terrible, no hay nada que hacer, no tengo computer, no tengo TV, no sé en qué me voy a entretener. Y pasan las horas mirando el techo y no vuelve la corriente. Si no vuelve pronto la luz, voy a volver brevemente. Trato de dormir, trato de leer, voy a la cocina, busco algo pa' comer, creo que me voy a enloquecer. Y cuando ya estaba al borde del enfado, recordé a mi hermano en la pieza de al lado. Le toqué la puerta y nos pusimos a hablar, conversamos horas sin parar. Había olvidado lo entretenido que es, comparte con mi hermano que solo tiene diez. Nos contamos chistes, nos reímos y jugamos, y hasta una canción cantamos. Pasó la noche riéndonos de cosas sin sentido, abrimos la cortina y ya había amanecido. Esto es lo mejor que me podía haber sucedido, ojalá se corte la luz más seguido. Pasó la noche riéndonos de cosas sin sentido, abrimos la cortina y ya había amanecido. La cortina y ya había amanecido, abrimos la cortina y ya había amanecido.